Estoy hoy suplicando De rodillas y llorando Como se derrumbó todo Como todo fue cambiando Me lo pasé muy bien cuando me creía rey Nunca me faltó absolutamente de nada Lo tenía todo, creía y jugué muy fuerte Hasta que un día te llega la mala suerte Me lo habían dicho muchas veces Lo que viene fácil, fácil se irá Y así fue, se fue acabando todo Y poco a poco me fue cubriendo el lodo Estoy hoy suplicando De rodillas y llorando Como se derrumbó todo Como todo fue cambiando Afortunadamente algo me quedó Tú estás cuando te necesito Nunca jamás dejaste de amarme No lo entendí Y nunca quise quedarme Ahora es verdad que te necesito No me atrevo a pedirte nada Estoy en la peor encrucijada Te pido que me ayudes Mi amada Afortunadamente algo me quedó Tú estás cuando te necesito Tú estás cuando te necesito Nunca jamás dejaste de amarme No lo entendí Y nunca quise quedarme Ahora es verdad que te necesito No me atrevo a pedirte nada Estoy en la peor encrucijada Te pido que me ayudes Mi amada Estoy hoy suplicando De rodillas y llorando Cómo se derrumbó todo Cómo todo fue cambiando Estoy hoy suplicando De rodillas y llorando Cómo se derrumbó todo Cómo todo fue cambiando 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 Cómo todo fue cambiando